Bueno, muchas personas se preguntan cómo hacer paella. Hoy vamos a hacer una paella negra para principiantes, así que ni se preocupen. Los pasos son muy fáciles para este fin de semana y queden pero como los lords en su casa. Esto se llama paella, este sartén es paella y lo que vamos a preparar se llama arroz negro. La idea de este tipo de sartén es que la ebullición sea muy pronta y podamos tener muy buena caramelización dentro de nuestras cosas. Vamos a comenzar con las verduras, aceite de oliva, vamos a poner aquí los chícharos también. Y este es mover, mover, mover. Entonces hay que caramelizar. El espárrago yo les recomiendo que siempre vaya el tallito, que vaya largo, que se vea bonito y después lo demás ya va picado pero no tan pequeñito. Cuando vemos que ya empieza a tornar a un verde muy bonito tipo Hulk los espárragos, entonces a este es el momento donde le vamos a poner los pimientos. Que recuerden 15 minutitos de estarle moviendo y empezamos con la carne. Ya se están caramelizando perfectamente bien estas verduras. Al final le vamos a poner aquí el ajo, casi despuesito de los champiñones. Vamos a empezar a abrir y vamos a hacer como si fuera una aureola. Vamos a ponerle otro poquito de aceite. Y vamos a empezar con los embutidos. Aquí yo les voy poniendo chistorra. Nos vamos aquí con chorizo. Podemos utilizar chorizo argentino. También vamos a ponerle tocino. Vean que chula de tocino. Vean el grosor. Esto, esto es lo sabroso porque le va a dar un montón de sabor. La grasita va a quedar muy sabrosa y todavía el caramelizado. Vean como se empieza a caramelizar. Que tenemos ya un colorcito negro en nuestros embutidos. Quiere decir que vamos por buen camino. Eso, ya lo tenemos por aquí. Y volvemos a hacer la aureola. Los embutidos van a tener una grasa natural por la forma que se hacen. Y va a ir soltando esa grasa a toda la verdura. Y va a empezar a saber riquísimo. Bueno, vamos a ponerle la ternera. Yo les recomiendo puntas de filete que son muy ricas, muy sabrosas. Ahora sí, un poquito. Aceitito otra vez. Bien, este es el caramelizado que yo quiero. Eso es lo que yo quiero que ustedes saquen en casita. Que lo pongan a prueba. Esto es paciencia. Simplemente. Me va a quedar súper rica. Filete de cerdo. Ojo, este corte es súper suave. A aquellas personas que también están a dieta, se les pone mucho. El que utilicen el filete de cerdo tiene muy poca grasa. Realmente es una carne muy magra. Vamos a ponerle un poquito de aceite. Y va de nuevo a sellar. Y esperamos ahí. Bueno, ya caramelizamos las verduras. Pusimos también las carnes y sobre todo los embutidos. Ya quedaron súper ricos. Un color bastante café sabroso. Y ahora vamos con el arroz. Entonces, yo lo que les recomiendo es por una taza de arroz vamos a comer seis personas para ella. Y cuánto de agua, siempre el doble. Entonces, ahora vamos a mezclar el arroz con todos los ingredientes. Y ahora nos vamos a ir con el fondo. Los caldos. Vean, acá tengo el saldo de camarón. Y de este lado tengo la tinta de calamar. Entonces, lo vamos a mezclar con nuestro caldo. Va a empezar a ponerse de color negro. Y esto es puro sabor. Y ahora sí, vamos a darle un chapuzón a este arrocito. Y yo lo que quiero es desglasar. ¿Qué es eso? Quitar todo lo pegado de nuestra paella. Esto es sabor. Entonces, vamos a poner todos esos caramelizados, esos azúcares naturales de las carnes, de los embutidos, de las verduras. Ahorita lo estamos raspando para que suelte todo ese sabor y quede buenísimo. Ya raspamos bien. Entonces, ya le echamos todo el restante y va a quedar perfecta. Otro tip. Increíble. Vamos a poner una de las manecillas o las orejas que tiene esta paella. Siempre va a haber a las 12. Entonces, vamos a dejar pasar 7 minutos. Entonces, lo vamos a mover un cuarto. 7 minutos, otro cuarto. 7 minutos, otro cuarto. 7 minutos, otro cuarto. En media hora tenemos un arroz increíble. Ahora sí, vamos a poner el camarón y todo lo que sea frutos del mar. Bueno, entonces, bien importante, siempre los mejillones tienen que comprarlos cerrados. Vamos a ir poniéndolos. A mí me gusta incrustarlos para que se vayan viendo y al final, nosotros, eso se va a abrir, se va a llenar con arrocito y va a quedar muy bueno, muy sabroso. Ahora vamos a poner el dibujo en nuestros camarones. Busquen alguno de los lados. Esto lo vamos a poner acá. Entonces, tenemos un bonito mosaico de los camarones que quede súper bien. Y ahora nos vamos con los aros de calamar. Estos ya los venden hasta congelados, los pueden utilizar. Y vamos a ponerlos así. La cocción son muy fáciles. Yo no los estoy metiendo porque si nos pasamos, entonces queda medio chiclosón y no me gusta. Entonces, vamos a taparlo. Aquí. Ahí queda súper fino. Esto lo vamos a subir para que yo pueda mover mi paella cada vez que yo lo necesite. Listo. Entonces, tomamos un cuchillo y vamos a hacerle unas pequeñas incisiones. Es solamente para que respire nuestro arroz. Ahí lo vamos a tener. Y empezamos a hacer nuestros movimientos cada 7 minutos. Listo. Ya pasó de 28 a 30 minutos. Recuerden estarlo moviendo por cuartos y ya lo vamos a tener. Vamos a ver qué pasó. Vamos a quitarle el aluminio. Recuerden que le hicimos estos orificios para que pueda respirar y no se nos seque. Vamos a tener la paella. Miren nada más qué chulada. Ahí está. Importantísimo. Que el negro de la tinta esté por todo el arroz. Que se vea bien. Que no esté oscuro lo que son los camarones. Y van a tener una paella, pero de aplausos y de pie. Como ven. Ahora sí, nos lo vamos a llevar a la mesa para que todos coman. Adiós. 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 Gracias por ver el video.